Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo en este nuevo año y después de un largo tiempo de ausencia a este espacio de entrevistas literarias en Facebook con un servidor, Esteban Provencio. Y como les hemos anunciado desde esta semana, hoy tenemos con nosotros a un escritor, Albert Villanueva, al que ya saludamos. Hemos visto la mano porque está colocando la cámara. Albert, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Encantado de hablar por fin contigo porque ha costado un poco cuadrar a gente. Sí, la cuestión de cuadrar horarios. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Bien, bien, estamos... ¿De promoción? ¿Estamos de...? Porque has tenido presentaciones. Cuéntanos cómo están siendo estos primeros pasos de un libro que tenemos que recordar. Se llama Rencor. Y es un... Enséñanoslo. Rencores. Rencores, rencores. Es el segundo caso del inspector Pruna. Y es un libro, vamos a... Es una novela que parte de un asesinato, un asesinato brutal. Es el primero de una serie de muertes, muertes crueles, que van a poner en marcha una maquinaria, una maquinaria de investigación por parte del inspector Pruna. Hay una carrera contra reloj para capturar, lógicamente, al asesino, que pretende exponer sus tesis macabras en lugares históricos. ¿Lo he dicho bien, Albert? Correcto, correcto. Es una especie de asesino en serie, diferente de los asesinos en serie americanos histriónicos y... Es otro tipo de asesino en serie que va a ir colocando cadáveres en los sitios históricos, en los restos históricos de la ciudad donde pasa la historia, que es Gabá, que es mi ciudad. Tú insistes en hacer de Gabá siempre la protagonista de tus historias. Cuéntanos, es una ciudad muy cerquita de Barcelona, ¿no? Sí, para las que no conozcan, estamos en la comarca del Valle Llobregat, estamos a 15 kilómetros de Barcelona. Gabá, cuando yo nací, era un pueblo. Ahora es una ciudad, una ciudad de 46.000 habitantes. Yo soy hijo de Gabá y estoy orgulloso de Gabá. Y entonces, cuando yo empecé a escribir ficción, decidí que todas mis novelas, de una manera u otra, iban a pasar en Gabá. Que Gabá, yo quería que no solo fuera el escenario de las novelas, sino que fuera también protagonista de las novelas, fuera un protagonista más de las novelas, ¿vale? Y por eso en todas mis novelas aparecen momentos históricos de mi ciudad, ¿vale? Que en realidad no son muy diferentes de los momentos históricos de tu ciudad o la de un pueblo de Extremadura o una ciudad de Andalucía. Porque yo soy de la opinión de que la historia en mayúscula se escribe con historias en minúscula, ¿no? Historias que vivimos las personas, ¿no? Y al final, como todas las personas nos movemos por los mismos sentimientos, por amor, por odio, por desamor, por venganza, por rencor, al final las historias de Gabá son las mismas historias que las de tu ciudad, por ejemplo, ¿no? Porque casos de venganza, casos de desamor, casos de rencor, también hay en tu ciudad, seguro. En cualquier caso, Albert, son historias alejadas de las grandes batallas, de los grandes tratados, son historias del día a día, ¿no? Exactamente. Historias de los ciudadanos, ¿no? De la gente de la calle, ¿no? Que se ve inmersa en determinadas situaciones. Por ejemplo, en el primer caso del inspector Pruna, el inspector Pruna, aparte de un asesinato, tenía que retrotraerse, por ejemplo, hasta el año 1962. Que fue un año en que aquí en Gabá hubo unas riadas muy grandes que provocaron que, pues, una serie de familias, estamos hablando de casi 900 personas, lo perdieran todo. Pero eran inmigrantes que habían llegado a Gabá, inmigrantes nacionales, ¿eh? O sea, eran gente de Extremadura, gente de Andalucía, que había llegado a Gabá porque había trabajo, tenían trabajo, pero el pueblo no pudo absorber toda esa población para darles casa. Y esa gente estaba viviendo en barracas o en cuevas naturales en la riera. Cuando vino esa tromba de agua en el año 62, arrasó con todo. Esa gente lo perdió todo. Y empezaron una travesía del desierto hasta que 14 años después las administraciones públicas les dieron unos pisos, ¿vale? Pues esa historia, esa historia de gente cotidiana, es una historia con la cual tendrá que bregar pruna en el primer caso. Aparte de los asesinatos que haya, siempre hay esa mirada hacia el pasado, ¿sabes? Albert, ¿y cómo haces para situar esa trama de asesinatos en ese fondo histórico? ¿Eres fiel a ese fondo histórico o tienes tus licencias? Porque, digo, si eres fiel, tienes que hacer un proceso de investigación de esa historia. De documentación, sí, precisamente. A ver, en todas mis novelas, la primera novela que yo escribí, que fue Por hacer a tu muerte compañía, esta sí que era una novela histórica, ¿vale? Estaba centrada en los movimientos anarquistas de los años 20 en Barcelona y en Gabá. Y todos los asesinatos, las manifestaciones, los atentados que aparecen en esta novela están documentados, son reales. Lo que hice yo fue meter a mis personajes ficticios por ahí en medio, en medio de una situación social real y fideligna, ¿no? Sí, muy importante en esa época, en Barcelona. En Barcelona y para todo el país, porque muchos de las grandes conquistas laborales que se consiguieron, se consiguieron a base de lucha y de enfrentarse con la patronal y con que el Estado golpeara durísimamente y reprimiera durísimamente a esos movimientos anarquistas, ¿vale? Pero, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas se consiguió en una de esas huelgas, la huelga de la canadiense, que duró 90 y pico días, ¿me entiendes? O sea, que esa época, pues todo lo que aparece en esa novela mía son reales. Yo metía a mis personajes y eso lo sigo haciendo en mis novelas de género negro. Siempre que hay hechos históricos, son hechos históricos reales y que, por tanto, requieren documentación fideligna. Y seguramente es una de las partes de esas que más disfruto, porque la fase de documentación, esa es muy chula, esa te produce un aprendizaje personal que no tiene precio. Cuéntanos un poquito, hasta donde puedas, de rencores, porque hemos dicho que es un asesinato y luego es una carrera contra reloj. Sí. Hablar de una novela negra de este tipo es difícil sin destriparla, vamos a intentar. Me has dicho, Albert, que no tiene nada que ver con las novelas americanas, que es el prototipo que tenemos, sobre todo por las novelas y por las series. Sí, sí. Yo, la verdad es que ese tipo de asesinos en serie, psicópatas, que cuando matan ponen los ojos en blanco y no me parece creíble. Yo soy de la opinión de que de esos asesinos, evidentemente ha habido y hay, seguramente habrá siempre un asesino psicópata. Pero lo normal es que los asesinos sean gente como tú y como yo. Gente que en un momento determinado y en una situación muy concreta se han visto abocados a cometer un asesinato, ¿vale? Pero que son gente normal y el ejemplo más claro tenemos que cuando se produce un asesinato en un barrio y va a la televisión y entrevista a los vecinos, los vecinos dicen, oye, pues si era una persona, parecía una persona muy simpática, a mí me saludaba cuando entraba en el ascensor, ¿no? Así son mis asesinos. Mis asesinos son asesinos de la calle, gente normales que, por unos motivos que muchas veces no sabes controlar o no sabes asimilar, se ven envueltos en un asesinato. Pero mi objetivo en todas esas mis novelas es que yo intento que el lector acabe sintiendo cierta empatía con el asesino, ¿vale? Que no lo vea como ese despiadado sin corazón y psicópata que no siente nada. No, no. Mis asesinos son gente que precisamente han llegado al asesinato a través del sufrimiento, ¿vale? De una vida marcada por algunos hechos que les han hecho, les han inculcado en su alma ese ánimo de venganza, ese rencor, ¿vale? Que no les ha permitido vivir, que les ha hecho perder toda la vida emborrachados por el ansia de venganza y que se dan cuenta al final de que cuando llega el momento de la venganza, eso tampoco les cura las heridas. Qué bien lo estás explicando, qué bien lo estás explicando. Pero, iba a decir, ese sentimiento de empatía, no, bueno, no tiene... Iba a decir que si no es peligroso, es un sentimiento humano al fin y al cabo. Sí, pero es eso que te he comentado, ¿no? Que al final el lector se dé cuenta... No te estoy diciendo que el lector acabe justificando al asesino. No, 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 por eso me he arrepentido de la pregunta que te iba a hacer. Que el lector vea que llegue un poco a entender, joder, ahora entiendo ese sentimiento, sobre todo ya no tanto de venganza, sino ese sentimiento de amargura que ha pasado esa persona desde un hecho, por ejemplo, de hace 30 años, que le ha marcado y le ha mortificado durante 30 años hasta preparando una venganza que tampoco le ha acabado sirviendo para nada, ¿no? Quizá eso nos empuje a los... Bueno, a los demás, a todo el mundo. Se me ocurre a intentar ser mejor persona por el hecho de... Oye, le puedo marcar la vida igual que a los demás nos puede marcar la vida algo y puede generar, terminar generando un trauma que puede... Eso nos puede mover a todos a ser mejor persona. Sí, sobre todo a darnos cuenta de que esos sentimientos no nos llevan a ningún sitio. Que ese sentimiento de rabia, de rencor, de odio, no te cura de tu pasado. No te cura de tu pasado. Y abocar toda tu vida, perder toda tu vida, es lo que le pasa a mis personajes asesinos, ¿no? Al final se dan cuenta de que han perdido 30 años emborrachados por el odio y por la venganza. Han perdido esos 30 años. Llega el momento de la venganza y se dan cuenta de que eso no les ha curado y que lo que les queda de vida va a continuar siendo una vida patética porque no han arreglado sus sentimientos, ¿no? Oye, Albert, cuéntanos, ¿cómo es el inspector Pruna? Pues mira, precisamente el inspector Pruna le pasa... En una parte le pasa lo que a mis asesinos, si quiero que se me entienda. Mis asesinos están marcados por su pasado, ¿no? Un pasado cruel que les hizo crecer en su interior esa ansia de venganza. Pruna es un inspector que también está marcado por su pasado. En la primera novela de Pruna empezamos a intubir algo de lo que le pasó en su pasado a Pruna que le hace que, entre otras cosas, rehuya a su ciudad, rehuya a Gabá, ¿vale? Pruna es hijo de Gabá, pero marchó de Gabá porque no se sentía a gusto y no ha querido volver a Gabá. Sí, no ha querido volver a Gabá porque volver a Gabá significa volver a enfrentarse con su pasado, con sus recuerdos, y eso le hace daño. Pero por otro lado, Pruna parece anclado a su pasado casi casi con un sentimiento masoquista. No ha querido quitarse ese pasado de encima, ¿vale? Y eso que se empezó a intuir en la primera novela de Pruna, en esta segunda, en Rencores, se ve muy claramente lo que se conoce ya el origen de ese pasado de Pruna que lo atormenta. Conocemos por qué Pruna está a disgusto en su ciudad, pero en esa novela empezamos a ver hacia el final, a partir de una serie de acontecimientos que pasan, cómo Pruna parece que empieza a curar heridas, ¿vale? A diferencia de mis asesinos que están también marcados por su pasado, pero no han sabido ponerse una tirita para curar la herida, Pruna parece que empieza a aceptar ese pasado y a reencontrarse con su ciudad, con sus recuerdos y a saber convivir con ellos, ¿vale? Pero lo que pasa es que a veces la diferencia que me estás contando, el hecho de empezar a curar las heridas y el de no poder hacerlo e irte por el lado oscuro, a veces no la tenemos nosotros mismos. Quizás, se me ocurre. No sé, yo creo que sí, que nuestra fuerza, la fuerza humana interior es la que nos hace enfrentarnos con los problemas que nos van saliendo, ¿no? La vida nos da muchas hostias y nos da revolcones guapos, ¿no? A todos y enfrentarse con ese revolcón que te da la vida significa tener una fuerza interior que te permite que ese revolcón no te deje tirado y seas capaz de levantarte, ¿vale? Entonces, ahí quiero poner yo mi contraposición entre el asesino y Pruna, ¿no? Cómo se enfrentan con su pasado. Y cuidado, que al asesino de rencores, el pasado que le marcó es de hace 40 años y Pruna, su pasado también es de hace 30 o 40 años y los dos han llegado a la actualidad marcados por su pasado. Lo que pasa es que ahora, en este momento de rencores, el asesino decide la venganza y Pruna parece que coge el camino contrario, que es comenzar a aceptar su pasado y comenzar a hacer las paces con ese pasado y con esa ciudad, ¿vale? Oye, ahora estoy leyéndome toda la serie de Carlos Ruiz Zafón muy centrada en Barcelona, que es un personaje más. Y claro, Barcelona es una ciudad muy amplia en el que situar a los personajes da mucho juego. Pero claro, Gabá, me dices que tiene 46.000 habitantes. Es más pequeña, casi como donde vivo yo. ¿Cómo haces ese juego? ¿Es más reducido? Digo, más reducido físicamente. Sí, sí, hay gente que me lo comenta, ¿no? Dice... Tienes que poner asesinatos. ¿Cómo has hecho eso? ¿Tienes menos posibilidades? ¿Eso te exige más imaginación, más...? Sí, mira, a mí hay gente que me dice... Me dice, bueno, ¿no quiere decir que no te cierras mucho el círculo montando la historia en Gabá? No, 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 no me refiero a eso. Digo que eso te exige más esfuerzo. Bueno, no sé, posiblemente sí, pero también tengo la comodidad de que conozco el espacio donde pasan las historias, ¿no? Para mí eso es lo importante, ¿no? Yo soy muy lector de novela negra desde hace muchos años y disfruto muchísimo con la novela negra, pero disfruto más leyendo una novela que pase, por ejemplo, en Barcelona, que conozco la ciudad y conozco los espacios que salen en la novela, que no si la novela está pasando en Manhattan, ¿vale? Que no lo conozco, ¿vale? Entonces, al final, si la ciudad, si el espacio, no es solo espacio físico, sino que es punto de encuentro de los personajes, ¿vale? Creo que para el lector importa poco eso, en el sentido que le influye poco, que pase en Gabá, un sitio que igual no conoce, y para el autor le permite un juego que a mí me lo han permitido mis novelas, que es jugar con mis recuerdos, porque al final los recuerdos de Pruna, de su Gabá cuando él era crío y cuando él era adolescente, en realidad es mi Gabá, es mi adolescencia, es mi pueblo. No, no, si, 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 o sea, al final la lectura de lo que trata es conocer, saber experiencias y conocer lugares, y puede ser una gran ciudad y un espacio más reducido. Este es el segundo, el segundo de una trilogía, el primero fue Pactos, es el primer caso del inspector Pruna. Este es Pactos, este es Pactos, el primer caso del inspector Pruna, y ahora en octubre fue cuando se publicó Rencores. Vale, intuyo que el tercero, si no lo tienes, ya está avanzado, ¿no? Está guionizado, porque yo cuando empecé a pensar en Pruna, guion hice ya las tres novelas, e hice la investigación para las tres novelas, ahora estoy en plena escritura de Nunca, que es el título del tercer libro, pero aún le queda recorrido largo para estar acabado. ¿Como cuánto? ¿O no te pones, a la hora de escribir, ya me has dicho que eres muy ordenado, pero una vez que lo haces, ¿ya te pones plazos? Es que soy muy malo poniéndome plazos, y además mi vida profesional tampoco me permite poner plazo, porque yo me pongo plazos y mi vida profesional me los tira por el suelo. Los destroza. Exactamente, porque yo soy profesor de secundaria, entonces hay momentos durante el curso en que es imposible escribir. Cuando llegan las evaluaciones, bastantes problemas tengo como para ponerme a escribir. Cuando empieza la promoción de Rencores, por ejemplo, ahora hace prácticamente dos meses que no he escrito una línea, porque no he podido ni escribir una línea entre presentaciones, viajes, filmar, etcétera, etcétera, no he podido escribir. Entonces, ponerme, hasta que no me jubile y tenga, y pueda disponer al 100% del tiempo, los plazos no serán tan realistas. Yo calculo que me va a quedar de escritura todo este año, todo este año, para después empezar a final de año con las correcciones, y mi objetivo, el único plazo que me he marcado, es intentar llegar con el libro publicado al San Jordi del 2025. O sea, que quedas todo este año de trabajo duro de escritura, y después correcciones, etcétera, etcétera, para intentar publicar que en abril del 25 esté publicado. Estuviera jubilado, Esteban, sería otra cosa, pero de momento aún me queda poquito, pero aún me queda. Oye, he leído muy buenas críticas sobre este libro, en todo ese proceso de presentaciones, firmas y tal, ¿qué te cuenta la gente? Los lectores. Sí, sí, no hay satisfacción más grande que recibir el feedback de un lector, eso te hace, te infla como un pavo y esa noche te cuesta dormir, ¿no? Mira, una de las cosas más chulas que he recibido de feedback fue cuando yo acabé Pactos, yo tenía guionizada las tres novelas de Pruna, pero cuando acabé Pactos, yo había empezado otro proyecto, que es un proyecto que al final he tenido que aparcar, que es una novela sobre el exilio, sobre el exilio de la guerra civil, ¿vale? Cuando los, al acabar la guerra, 500.000 españoles tuvieron que cruzar la frontera de Francia intentando buscar un mundo mejor y se encontraron con las hostias que le dieron en el sur de Francia, ¿me entiendes? Esa novela la tengo empezada y yo fue lo que empecé cuando acabó Pactos. Se publicó Pactos a la gente le gustó mucho y entonces me decía a la gente, hostia, vas a hacer una trilogía y ahora no vas a dejar aquí colgado al Pruna hasta que no acabe la otra novela. Y entonces, ingenuo de mí, dije, hostia, pues igual tienes razón, voy a intentar compaginar las dos novelas, llevar, vamos, no soy capaz de llevar una con tiempo, voy a llevar dosas. Con lo cual, aparqué la del exilio y me puse con rencores, ¿vale? Y ahora cuando se ha publicado rencores, pues la gente me dice, muchas de las opiniones y de las críticas que hay, deseando ya leer la tercera, digo, joder, no me desprisa que aún le queda tiempo, ¿no? Eso es que un lector te diga que tiene ganas, ¿no? De encontrarse con la nueva historia, eso es muy satisfactorio. Primero porque cada vez que una persona o un escritor acaba una obra, le entran todos los temores, ¿no? De decir, ostras, vale, ya he acabado esto, pero vale la pena, le gustará a la gente, a mí me gusta, pero es un poco precioso, precioso pensar, esto le va a gustar a la gente, hasta que los primeros lectores ceros no empiezan a darte su opinión y dicen, vale, sí, está bien, te engancha, es una novela que engancha, están muy bien los personajes. Entonces cuando respira dice, vale, vale, pues el trabajo ha valido la pena, ¿no? O sea que cualquier comentario de los lectores es un súper agradecido para los escritores. A mí, por ejemplo, que lectores de Gabá, por ejemplo, me digan, ostras, con tus obras estoy descubriendo muchas cosas de Gabá que desconocía, eso me da mucha satisfacción. Que lectores que no son de Gabá me digan, ostras, pues me está entrando muchas ganas, tengo ganas de ir a Gabá para ver esos escenarios. ostras, eso me pone a mí como, 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 sí, sí, tiene que ser una satisfacción grande. Este, hemos dicho que es el segundo caso del inspector Pruna, pero es, si no me equivoco, tu cuarta obra. Correcto, correcto, es mi tercera novela, cuarta obra, porque el primer libro que yo publiqué no era de ficción, sino que era un, lo tengo por aquí, un ensayo, un ensayo pedagógico, yo soy profesor y llevo, llevo 40 años de profesor y entonces he sufrido el sistema educativo español, lo he sufrido como alumno, lo he sufrido como alumno y lo he sufrido como profe. Y entonces, en el 2016, decidí hacer una cosa para mí que no pensaba que se publicaría, que eran unas reflexiones sobre los fallos que yo le veo al sistema educativo, que yo le veo y que yo he sufrido en el sistema educativo. Y así salió este, este libro, que se titula Yo no quiero ir a esta escuela. Y este fue el primer libro publicado y en realidad fue el que me dio el impulso para ver, para retomar esta novela que yo había empezado 10 años atrás y que había dejado en un rincón por falta de tiempo y por falta de confianza, seguramente. Porque tú siempre has escrito, perdón Albert, siempre has escrito textos, siempre has escrito, narración, siempre has sido escritor. Bueno, siempre he escrito. A mí la palabra escritor, aún cuando me llaman escritor, miro para atrás vas a ver a quién se refieren. Sí, porque tenemos la mala imagen de cuando hablamos, cuando decimos la palabra escritor, pensamos en los clásicos y pensamos en un tío con una puntilla de aquí y con unas puñetas como Cervantes, ¿no? Bueno, sí, yo escribo y he escrito siempre. Escribí desde joven, publiqué desde muy tarde, porque ya te digo que no publiqué hasta el 2016, no publiqué ese primer libro, por tanto, he tardado mucho en publicar y quiero pensar que es porque me estaba preparando, ¿vale? Que, que, y para prepararme lo que he hecho ha sido leer mucho. Yo soy, sobre todo, lector. Yo me considero, antes que escritor, me considero lector y eso ha hecho leer tanto que en un momento determinado decidí a ponerme a prueba para ver si era capaz de escribir una cosa más potente de las que escribía normalmente, porque normalmente siempre escribía narraciones cortas y meterte con una novela es otro, otra historia, otra historia muy diferente, ¿no? Entonces, disculpa, estabas hablando del primero, luego, por hacer a tu muerte compañía. Sí. Sí. Esta salió en el 2018, es esa novela histórica que juega con dos voces en el tiempo presente y en la época del pistolerismo en Barcelona y es una novela Sí, que nos has contado, sí. que gustó muchísimo y a la cual yo le tengo un cariño especial, entre otras cosas porque esa novela estuvo en mi cabeza durante diez años ahí dando vueltas sin decidirme a... Bueno, estuvo, como dices, Albert, estuvo madurando hasta que salió. Sí, sí, exactamente. Al final, uno se da cuenta cuando escribe que el peor enemigo son las prisas. No, cuando me has hablado de los, de los marcarte plazos y términos, es muy difícil porque al final, si quieres ser inflexible con los plazos, tienes que correr mucho y yo creo que no es una, no es una profesión para correr la escritura, requiere su, su tempo y requiere su, su pausa, ¿no? Y las cosas tienen que ir madurando al final, sí, sí, sí. Y aparte de, iba a decir que más proyectos, con dar, con dar clases, eso, eso es. Oye, Albert, ¿tú cómo, cómo sueles, cómo encaras la escritura cuando tienes tiempo? ¿Tienes, tienes tus, tus manías, tus, tus, tus momentos? Sí. ¿Necesitas tu silencio, tu silencio absoluto? ¿Tienes capacidad de concentración para, si hay ruidos exteriores, centrarte? Te lo digo porque a mí me es imposible. Un vuelo de una mosca, me desconcentra. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa que la explico en las presentaciones y es que, claro, nos hemos olvidado de que hace unos pocos años íbamos con mascarilla y estuvimos encerrados en casa y cuando en el 2020 nos confinaron y los profesores tuvimos que quedarnos en casa y dar clase online, etcétera, etcétera, fue muy duro y cuando en septiembre del 2020 volvimos a las clases presenciales, volvimos con mascarilla. Estuvimos dando clases con mascarilla. A mí, a partir de ese momento, yo por las tardes cuando volví a casa, volvía muchísimo más cansado que antes. Supongo que todo el día hablando, explicando con mascarilla eso, yo llegaba a casa reventado y entonces, no solo cansado, además, en aquella época que de seguida la hemos olvidado, íbamos a trabajar con muchos miedos, con temores, porque estábamos ante lo desconocido, ¿no? Esa tensión a mí me hacía que yo volviera a casa mucho más cansado y entonces empezó a costarme mucho más mantener mis rutinas creativas que yo tenía. Yo entonces, sí, me ponía por la tarde aquí delante del ordenador, pero me costaba mucho más, estaba mucho más fatigado. Ahora, me sigue pasando muchas veces lo mismo y esto ya no es culpa de la pospandemia, entonces me he dado cuenta que es culpa de la edad y es que yo llego mucho más cansado a casa porque en los últimos años estoy mayor y llego mucho más cansado y entonces el cansancio después de de tu jornada laboral luchando con adolescentes eso desgasta mucho y entonces llegar a casa y joder me cuesta mucho más y he descubierto esa palabra tan fea que aparece en el diccionario que es la procrastinar ¿no? Entonces yo me pongo que es una palabra feísima que podría haber buscado otra más chula me parece feísima pero claro es lo que me pasa a mí ahora me siento aquí llego de trabajar me siento en el ordenador llego el ordenador y pongo el corcho que tengo delante lo pongo recto porque está torcido miro el móvil pongo esta foto bien miro el correo electrónico porque me cuesta mucho más mantener la concentración ¿vale? y eso es eso ese cansancio ya no es del post-Covid no es de la posedad que uno empieza a tener ya ¿sabes? Entonces por eso necesito la jubilación ya 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 eminente has dicho al ver que tú eres un un lector un escritor tiene que ser lector porque sí ¿cuáles han sido tus lecturas? ¿cuáles han sido las lecturas que han alimentado al inspector Pruna? mira la lista sería interminable pero te voy a decir algunos casos yo de niño no fui un lector precoz ¿vale? para mí y lo explico también en las presentaciones de Rencores la primera novela que ya debía tener yo 12 años que me hizo que un sábado por la tarde después de la película de pistoleros que daban en en la primera cadena no saliera a la calle a jugar y cuando mis amigos llamaban a la puerta Albert sal a jugar y yo no no hoy me quedo leyendo fue con 10 negritos de Agatha Christie ¿vale? esa novela fue la primera que realmente me ató a una silla un sábado por la tarde en lugar de salir a pegarle pelotazos a las puertas ¿vale? ese fue el libro que a partir de ahí dije hostia ahora sí que me gusta leer ahora estoy empezando a disfrutar la leer ese fue el inicio seguramente el el autor con el que más he disfrutado pensar que me ha influido me parece un poco pretencioso ojalá ojalá me hubiera influido solo con un 10% de su capacidad de escritora es Francisco González Ledesma Francisco González Ledesma para mí y para unos cuantos el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en España González Ledesma es el padre de la novela negra española todos los autores de novela negra actuales Lorenzo Silva Andreu Martín Alicia Jiménez Barlet todos lo llamaban el jefe lo llamaban el jefe murió hace 5 años González Ledesma González Ledesma siempre explico lo mismo González Ledesma aquí es bastante desconocido en Francia es un dios en Francia nombras a Ledesma y se ponen de rodillas ese personaje además que tiene una historia interesantísima porque González Ledesma ganó con 21 años el premio nacional de literatura con 21 años en el año creo que 50 y algo 58 59 y la censura franquista lo censuró tildándolo de rojo y pornógrafo y le dijo a González Ledesma que no publicaría nunca en España y González Ledesma no pudo publicar en España hasta que murió Franco y desde ese momento que ganó el premio de nacional de literatura hasta que pudo publicar la primera novela una vez muerto Franco tuvo que sobrevivir escribiendo novelas de kiosco eso era marcial la fuente Estefanía que si si claro y Torín Tellado si pues la tercera pata de la mesa era Silver Kane y Silver Kane Silver Kane era González Ledesma era el seudónimo de González Ledesma Silver Kane Silver Kane escribió escribió más de 3.000 novelillas de esas más de 3.000 una novela por semana para poder dar de comer a su familia eso que se conoce poco eso fue una gran cuna de aprendizaje para González Ledesma acabó ganando el planeta cuando el planeta era planeta ¿vale? y se convirtió en una maravilla de escritor o sea es una maravilla es alucinante tiene una serie de un inspector el inspector Méndez que tiene 10 o 12 novelas y aparte después tiene novelas que no son negras pero es una una maravilla yo no me canso y siempre que me hacen la pregunta tú me has hecho me explayo porque para mí creo que González Ledesma se merece el reconocimiento que no tiene en España porque porque es una maravilla es una maravilla me contaste que era o sea Francisco González Ledesma que era Silver Kane era corintellado que siempre me acuerdo que dice se murió reivindicando la dignidad para porque le criticaban mucho las novelitas y el tercero ¿cómo se llamaba? Marcial La Fuente Estefanía pero era una mujer no, no, no La Fuente Estefanía era un hombre era el que escribía las novelas del oeste era el principal escritor de novelas del oeste es que yo conocí a una mujer que publicaba ese tipo de novelas pero con con el seudónimo de un hombre bueno piensa había más aparte de eso había muchísimos escritores españoles pero es que además cada autor de esos tenía diferentes seudónimos González Ledesma publicó novelitas de esas con un, dos, tres, cuatro, cinco seis seis seudónimos diferentes ¿vale? por muchos motivos la mayoría fíjate que eran seudónimos extranjeros con nombres extranjeros para dar más ritmo pero eso era obligado por la editorial no idea suya de la editorial además para poder publicar en colecciones diferentes por eso publicaban con seudónimos diferentes es toda una historia la novela popular esa novela popular que vuelvo a decir en España como somos así y no valoramos nuestro pasado se le tilda de novela de ínfima categoría sí es cierto muchas de esas novelas eran malas pero es que hicieron leer a toda una generación y eso es muy importante en una generación eran de las que se alquilaban se cambiaban se cambiaban y luego ibas se las cambiabas al kiosquero a llevar tantas notas sí exactamente exactamente por ahí tengo yo la colección te podría enseñar unas cuantas si quieres me levanto y es un mundo alucinante yo hice hace medio año una charla sobre aquí en Gabá sobre ese tipo de literatura sobre la novela popular que la novela popular española es lo que esa novela se llama la novela pulp en América en Estados Unidos y la novela pulp americana está muy considerada y aquí en España como siempre miramos por encima del hombro y no valoramos ese pasado que ha sido muy importante para lo mismo hago una comparación tremendista y un sacrilegio pero te voy a hacer una pregunta hablando de literatura popular había un autor de literatura popular que es un dios de las letras Lope de Vega no sé si es la misma situación Albert sí sí no pero a ti te suena a Blasco Ibáñez sí claro el escritor valenciano de cañas y barro Blasco Ibáñez él tenía una editorial de novela popular de novela popular y era él publicaba novela popular Benito Pérez Galdós publicó novela popular ¿vale? sí hizo los episodios nacionales pero también hizo novela popular porque la novela popular sus orígenes están en los folletines franceses Alejandro Dumas Alejandro Dumas publicó El Conde de Monte Cristo y Los Tres Mojeteros en folletines que se repartían con el periódico en capítulos en capítulos diarios eran por entregas claro por entregas eso es novela popular y aquí en España hubo mucha novela popular en el siglo XIX y en principio en el siglo XX aquí nos las damos muchas veces de supercultos y miramos por encima de la espalda porque es que eso era novela de kiosco eso no se vendía en las librerías se vendía en los kioscos pues Ole hizo leer a toda una generación en una España gris y en blanco y negro que la única diversión era leer esas novelillas y tenían esa medida y aquí se les llamaba novelas de bolsillo novelas de aduru aquí en catalán se llamaba novelas de aduru porque porque eran valían un duro en aquella época y porque eran de bolsillo porque tenían el tamaño para caber en el bolsillo para meterse en el bolsillo porque la gente lo leía cuando iba a trabajar mientras esperaba el tranvía ¿vale? eso es parte de nuestra de nuestra cultura y eso ahora la gente no piensa piensa que 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 Netflix ha existido siempre ¿me entiendes? Silver Kane oye pues habrá que resucitar el género Albert hostias me falta tiempo para hacer todas mis ideas y encima te estoy metiendo en más historias y a mí me gustaría me gustaría publicar una novelilla de estas de Buchaca en el mismo formato como homenaje a Silver Kane Silver Kane escribía sobre todo novelas del oeste novela policíaca y novela de terror por ahí me gustaría escribir una novelilla policíaca yo me obligo entre todo lo que leo en un año a leer tres o cuatro novelillas de Silver Kane de las que tengo que son de 90 páginas eso te lo lees en dos tardes y me obligo a cada a cada trimestre como mínimo que leerme una de Silver Kane me has picado y además sé dónde sé dónde encontrarlas porque el kiosquero todavía tiene abierto el kiosco y alguna tendrá mira yo ha sido un mundo que me ha gustado siempre pero tenía muy pocas porque me conozco y sé cuál es mi perdición y me y me retenía para decir no 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 entres en este mundo no compres novelillas de esta no 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 porque claro novela de esta si yo quisiera hacerme la colección de todas las de González Ledesma yo te digo si escribió tres mil ves a buscarla ¿sabes? y claro existe una cosa que se llama todo colección una página que se llama todo colección donde hay cosas de segunda mano y solo tienes que entrar allí y poner Silver Kane y verás como si te ponen a mí se me ponen los dientes largos ¿sabes? es como decir no te comas la golosina no te como la golosina exactamente no solo no solo me la como sino que sé dónde puedo ir a encontrarla ¿sabes? en fin se te nota al ver que disfrutas leyendo y eso al final se traslada en tu escritura de otra forma es imposible yo creo que es yo creo que voy a explicarte una anécdota espero que no me esté viendo un amigo mío que cuando publiqué mi primera novela de Por Hacer a Tu Morte de Compañía me dijo hostia yo también voy yo también voy a escribir un libro le dije hostia le dije Manolito no se llama Manolito Manolito si tú no has leído un libro en tu vida no, no pero yo tengo ideas y no sé cuántas y me la escribió cuando me dijo ¿qué? ¿cómo vas? no estoy escribiendo pactos yo he escrito cinco me dijo ya he escrito cinco hostia Manolito te mando la primera y la lees y me la corriges digo va venga envíamela y cuando me la envió y empecé a corregirla mira le corregí solo las dos primeras páginas y les dije mira Manolito te devuelvo las dos primeras páginas corregidas aquello parecía en vez de un folio parecía la camiseta del Inter del Milan ¿sabes el Milan que viste de negro y rojo? de negro y rojo claro pues aquella hoja estaba de negro de negro y de rojo con las correcciones y mira Manolito solo te he corregido las dos primeras páginas y he estado tres horas es imposible corregir tu novela porque si tú tienes ideas y puedes ser ideas magníficas pero de nene al llevarlas al papel se nota que no has leído porque si no has leído no sabes escribir y eso yo creo que es en otras cosas puedes tener la suerte del principiante y puedes tener la suerte de la lotería y puede venir la musa no sé qué y darte con su varita mágica en la escritura si no has leído no escribes si no has leído si no has escrito antes no puedes escribir una novela es imposible de golpe y porrazo me he levantado esta mañana que voy a escribir una novela ahí está Manolito con sus siete o ocho libros escritos Albert cuéntanos porque no hemos hablado cómo podemos adquirir rencores del inspector por una mira todas mis obras evidentemente se encuentran en cualquier plataforma en cualquier plataforma las encontraréis pero yo siempre digo también se encuentran en mi página web vale en mi página web que es albervillanueva.es allí se pueden comprar hay packs de las obras yo las las envío firmadas si la queréis tener firmadas por si un día hay que venderlas en el Ibai porque me he hecho famoso pero yo siempre digo que estas grandes plataformas Amazon y estas grandes plataformas no necesitan el mundo de los libros es de los libreros del librero de barrio del que tiene una librería y vas allí y te orienta y te aconseja y te dice léete esto porque te conozco tus gustos lectores y llévate esto yo siempre aconsejo comprar los libros en las librerías de barrio y mis libros seguramente si tú vas a la librería no lo encontrarás pero si se lo pides al día siguiente lo tendrán y creo que ese librero que lucha día a día con la dureza de lo que significa tener una librería en España se merece mucho más nuestro gasto que no las grandes plataformas que hacen el negocio con otras cosas sí 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 oye en tu página web tienes no sé en tu página web en el blog y tal le das una especie de continuidad al al inspector Pruna creo que es una precuela ¿no? cuéntanos cómo cómo podemos seguir las las historias o cómo podemos conocer el pasado claro que están muy de moda esas precuelas del inspector Pruna cuando mi idea desde el principio fue hacer tres novelas con el Pruna ahora estoy ya te digo en nunca que es la última pero cuando cuando acabé rencores y empezamos con con la editorial a preparar el lanzamiento se me ocurrió que para para recuperar a los lectores para que los lectores volvieran a pensar en Pruna que podría ser una buena idea de marketing regalar en mi página web una precuela de 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 25 o 30 páginas del inspector Pruna hace 15 un caso del inspector Pruna de hace 15 años entonces si en mi página web entras y te apuntas a mi newsletter pues automáticamente se te descarga esa precuela del Pruna que se titula ultraje vale y friki como soy pues he pensado que mira cuando acabe nunca haré lo mismo publicaré otra precuela que se llamará antes de manera que con los títulos de las cinco novelas no las las cinco historias de Pruna pactos rencores ultraje nunca y antes con las iniciales sale el nombre de Pruna estaba pensando que son muy concretos muy directos los títulos una única palabra ¿por qué? ¿sabes por qué? creo que tú me dás la respuesta primer libro segundo libro sí vale ¿qué ves en los títulos? que son larguísimos yo no quiero ir a esta escuela por hacer a tu muerte compañía son títulos muy largos entonces decidí que con los de Pruna serían muy cortos y que serían una sola palabra por cambiar o porque tuviste una experiencia porque evidentemente se recuerdan mejor lógicamente no pero a mí por ejemplo estos estos dos títulos me encantan a mí este título me encanta y este me encanta además porque este título esta novela me costó muchísimo encontrar además que el título es precioso por hacer a tu muerte compañía ahora te explico la historia a mí me costó muchísimo la novela tenía un título temporal porque cuando yo empecé la novela para que cuando yo arrancara el Word no me saliera ya el texto de la novela le puse una portada en blanco con un título y le puse un título temporal ni recuerdo cuál era la nieta del del anarquista una cosa así ahí estaba pero a mí ese título no me gustaba pues la novela se había acabado la novela estaba ya estábamos tratando ya con la editorial y la novela no tenía título tenía ese título temporal que a mí no me gustaba mira con mi esposa empezamos a hacer listas de títulos los mirábamos borrábamos uno lo dejábamos descansar al día siguiente borrábamos hasta que ya te digo una semana antes de firmar el contrato en ese momento es que me vino la inspiración divina y me acordé de un poema de mi poeta fetiche mi poeta preferido que es Miguel Hernández Miguel Hernández cuando se enteró de que habían matado a Lorca escribió una elegía no su famosa elegía aquella de Ramón Sigé de Ramón Sigé esa no una elegía a Lorca y en esa elegía a Lorca en uno de los versos dice por hacer a tu muerte compañía y entonces ahí noté yo que había cerrado el círculo que había encontrado un título para mí potente un título que me gustaba mucho y que además era del poeta que más me gusta a mí deprisa y corriendo tuve que hacer cambios en la novela algunos cambios para que el título encajara bien ¿vale? pues pero pero al final quedé muy satisfecho pero claro es un título kilométrico para entender entonces por eso decidí en las otras en las de pruna que fueran directos y cortos No, pero bueno es también una técnica los títulos cortos se recuerdan mejor Sí, son más directos y fijan muy bien la idea Albert estamos terminando no sé si nos quieres contar algo más algo que nos hayamos dejado en el tintero lo que te apetezca No, yo mira a los escritores independientes como yo nos cuesta mucho sacar la cabeza en un mundo que es un mundo de tiburones el mundo de la escritura no el mundo de la escritura el mundo de la edición de las editoriales actualmente es un mundo de tiburones entonces a los escritores independientes nos cuesta mucho sacar la cabeza por eso por un lado agradecemos mucho lo que hacéis gente como tú Esteban darnos voz y dedicar vuestro tiempo a dar voz a ese tipo de escritores eso por un lado y por el otro de cara a los lectores yo siempre les digo a los lectores que si un lector quiere apoyar a un escritor independiente lo mejor que puede hacer es dejar reseñas dejarle una reseña en Amazon en alguna plataforma en su página web utilizar el boca a oreja ¿de acuerdo? es lo mejor porque para nosotros es muy difícil asomar la cabeza porque las grandes editoriales y los grandes medios de comunicación buscan lo que buscan buscan el negocio rápido el autor consagrado o el televisivo de turno que le han escrito un libro y él ha puesto la cara y ese libro se va a vender como churros entonces ante esa dificultad si un lector disfruta con una obra de un escritor poco conocido lo mejor que puede hacer es comentarlo con su círculo ¿vale? decir oye si tienes que leer tu libro léete este que estoy seguro que te va a gustar y después dejar reseñas porque desgraciadamente esas grandes plataformas de las que hemos hablado los algoritmos de esas plataformas se basan mucho en las reseñas en los comentarios de la gente entonces eso sí que nos ayuda un poco a flotar un poco más dentro de ese mundo que es tan difícil Albert pues muchísimas gracias gracias por este rato por esas lecciones por todo lo que nos has enseñado que tengas mucha suerte que el inspector Pruna tenga mucha suerte que me has picado la curiosidad tengo que conocer Gabá porque además te voy a confesar una cosa la historia es muy 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 parecida a donde vivo yo a Zuqueca de Henares está muy cerquita de Madrid y eso es lo que me has dicho es un pueblito que comenzó siendo un pueblito y en los años 60 comenzó a expandirse y ahora tiene 40.000 habitantes o sea que pero tengo ganas de conocerlo tengo ganas de conocerlo pues yo te haré yo te haré una ruta por los escenarios de mis novelas precisamente la tercera novela la que estoy escribiendo nunca el hecho histórico que aparecerá es la huelga la primera huelga que hubo en España después de la muerte de Franco que fue en el 76 la huelga de la fábrica Roca la roca de los inodoros aquí en Gabá que está en Gabá esta gente hizo una huelga de 96 días durísimos durísimos que yo conocía de niños solo la conocía de haber visto por la rambla a los grises lanzando pelotas de goma y hay unas historias unas historias por ahí muy muy chulas porque esa gente no solo quería mejoras laborales y económicas esa gente se pensaba que iba a cambiar España porque España llevaba un año Franco muerto porque la huelga empieza en noviembre del 76 y Franco había muerto en noviembre del 75 Franco llevaba un año muerto pero España continuaba siendo un país franquista el presidente del gobierno era Arian Navarro ¿me entiendes? y esa gente esos chavales que hicieron esa huelga pensaban que iban a cambiar la sociedad ¿sabes? y eso hay una parte muy chula que quiero plasmar en mi novena Muy bien Albert muchísimas muchísimas gracias rencores del inspector Pruna para disfrutar con los misterios con los bueno con las tramas de asesinatos pero aquí en nuestro país ha sido un placer buenas tardes igualmente Esteban un abrazo bien fuerte un abrazo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!